Si supiera cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé. Si supiera cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé. Cuántas noches de pasión perdidas, yo soñé la tuya y ser mujer. Si supiera cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé. He sufrido todo mi fracaso, cuando en otros brazos te sobreviví. No quiero ser tu amor, no quiero ser más un amigo. Es un motivo, no me deje de amar. Yo quiero ser tu amor, no quiero ser más un amigo. Es un motivo, no me deje de amar. Yo quiero ser tu amor, quiero ser más un amigo. Yo quiero ser tu amor, no quiero ser más un amigo. Yo quiero ser tu amor, no quiero ser más un amigo.